En el capítulo anterior, Sophie Quinn y Mati se enfrentaron a dos poderosos dragones y construyeron su primera casa. Pero hoy, una misteriosa semilla les complicará la vida. Bienvenidos a Mundos Bloqueados. ¡Hola, hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos al episodio número 4 de Mundos Bloqueados. Aquí estamos con Mati nuevamente. ¡Hola! Bueno, ya saben, en el capítulo anterior nos hicimos esta casa magnífica y, pues, fuera de cámaras avanzamos un poquito. Mati avanzó. Dinos qué estás haciendo acá, Mati, por favor. Aquí esta va a ser, planeamos hacer la sala de cofres. En el lado de acá, afuera, poner lo que serían las plantaciones. Y otra cosa que nos pasó mientras estábamos construyendo es que nuestro amiguito Herobrine, que es nuestro enemigo, pero nos dejó dos carteles. El primero, ¿qué dice, Mati? ¡Hola! Este es él. Lo cual no tiene mucho sentido, pero eso nunca lo había visto. Y acá hay otro que dice, ¿lo escuchas tan bien? ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo viste? Sí. Bueno, empezamos el episodio un poquito impactante. Así que nuestra misión de ahora es ir a buscar, pues, más madera, cristales y piedra, ¿cierto? ¡Eso! ¡Ay! ¡Vaya, por Dios! ¡Eh! ¡Ay, vaya, por Dios! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, en el capítulo anterior, mi mascotita Blue se quemó gracias a que alguien no puso la sartén encima acá y se quemó. ¡Ya buscó! ¡Se ha matado, mato! ¿Vamos a buscar madera y todo eso? Eh, sí, pero necesitamos madera. Voy a dejar lo que basura le tenga acá. Tenemos que ya hacernos unas espadas de diamante, ya que tenemos diamante. ¿Sabes qué? Yo ya me voy a hacer una. Voy a hacerme primero un pico de diamante. Ya, ahora sí, vamos nomás, sí, sí. Ya, vamos por el agüita. Después podemos hacer un muelle aquí. ¡Vamos! Sí. Cuidado, hay pirañas. Hay un mono feo, un ahogado. ¡No! ¡Oye, abajo, ya! ¿Qué? Sube, sube, sube. ¡Oh, sí! ¡Ay, me ahogo, me ahogo! ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¡No te amará la estamina, por Dios! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Ay, un bicho y una larva! ¡Oh! ¡Qué es lo medio! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Oh, por Dios! ¡Mati, mati, mati, mati! ¡Chicos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Shh! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Necesitamos quitar el agua! ¡Necesitamos quitar el agua! ¡Ven acá! Ya, ¿cómo sacamos el agua? ¡Oh, por Dios, gente! Traje piedra, al menos. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se mueve, se mueve! ¡Oh! ¡Que me pegue, cuate! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya se fue, se fue el agua! ¡Falta de acá, donde está el mono! ¡Me está mirando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy good! ¡Quieto! ¡No! ¡Se está moviendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Que se mueva, po! Es muy lento. Sí, ven acá, ven acá. A ver, bicho. Ven acá. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Se le doy una ofrenda. ¿Qué tal? ¿Quieres carne podrida? ¿Quieres estos bichos? Uy, sí, sí. Si quieres. Se acerca, mira. ¡Distráelo, distráelo! ¡Con los agaches que pegan atrás! ¿Ahora? ¡Me rompió el espudo, sí! ¡Oh, yo le pego! ¡Le pegué! ¿Con qué lo distraemos? ¡Ah! ¡Con los agaches! ¡Ah! ¡Le alcancé a pegar! No sé, no tengo la... ¡Ya sé, ya sé! Espérate, 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 espérate. Se me ocurrió, se me ocurrió, se me ocurrió. Y yo hago esto acá. ¡Vente, vente, vente! Hacemos como un ping-pong. Mati, hagamos ping-pong. Yo me pongo acá. Se da vuelta. Pégale. ¡Oh! ¡Le pegué! Dale, así. ¡Agáchate! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Oye! Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vino por mí! ¡Ay! ¡Le pegué! ¡Falta poquito, falta poco! ¿What? ¿Qué le pasa? Está girando. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya, uno más, uno más! ¡O dos más! ¡Oh, my God! Y ya lo derrotamos. ¡No, se está curando, se está curando! ¡No lo dejes que se cure! Le alcancé. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios! ¡Oh, Lady! ¡Lady, una más, una más! ¡No dejes que se cure! ¡Dale, dale, tú puedes! ¡Sí! ¡Muere! ¡Oh, my God! ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Me dio... ¡Oh, mira! Me dio su super H. ¿Su super H? Y el casco. ¡Wow! Toma, ¿cuál quieres? Lo que sea. Ah, ya. Yo pensé que me ibas a dar el casco. Bro, increíble. Oye, hace rato estaba viendo estas como flores. ¿Las ves? O inmenso, inmensa cosa que conseguimos, gente. ¿Estas flores qué son? Lirio, eléctrico. Lirio, eléctrico. ¡Eléctrico! ¡El dragón! Sí, debe ser del dragón eléctrico que estaba por acá. Veo en el mapa algo interesante. Ven, suelta. ¿Qué se...? ¡Wiii! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿What? ¡Ay, me pegó! Mati, ¿dónde estás? Ah, estás en el... Abajo, ya, ya, ya. Yo me iba por ahí. Dije que bajara. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estamos? Muchísima salida rara. ¡Mati! ¿Qué suena? ¡Safi! ¿Qué? Nada, nada. Nada. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡En agua, en agua, en agua! ¡Ay, mamá! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¿Se fue? ¿Desapareció? ¡Oh, mira! Un lingote algo raro. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estás? ¡Eso! Toma. No sé qué es eso, pero... Ok. Ok, sigamos. ¡Hola, amor! ¡Bruh! ¿Qué es eso? ¿Un pajarito? ¡Qué lindo! ¡Un Robin! ¡Yo lo quiero! ¡Hola, Robin! ¡Hola, Robin! ¡Uh! ¡No! ¡Guate, querán! Sí, sí, claro. ¡Mi pajarito! ¡Robin se llamaba! ¿Cómo te atreves? Ya, vámonos. ¡Te odio! ¡Ve sin querer! Queriendo. ¡Oh, mira! ¡Más pajaritos! Pero estos se llaman... ¡Cardinal! ¡Oh, qué! ¡Uh, vacaciones! ¡Necesito! ¡Mira, espérate! ¡Hay algo ahí! ¡Vi algo, mira! ¡Como un mineral extraño! ¡Oh, mira! ¡Un montón de gema! ¡Oh, un mati! ¡Un porro meteorito! ¿Qué es esto? ¡La racota azul! ¿El cardinal no lo puedo adoptar? ¡Una jirafa! ¡¿Qué? ¿Qué hago yo ahí? Tú no eres una jirafa. Las jirafas son más bonitas. ¡Uy, una jirafa! ¡Me llamo Nemu! Sí, no les puedo dar semilla. No, no les puedo. ¡Qué comen! ¡Qué comen! Gente, díganme en los comentarios qué es lo que comen las jirafas para poder adoptarlas. ¿Vamos a cráter? Vamos a ver lo que hay en el meterito. ¿No había nada en el cofre? No, mira. Un diamante, siete de hierro. Toma. Un diamante, siete de hierro, cinco tonos de cuarzo, cinco propitas y una emeralda. Bro, eso igual es harto, po. ¡Un rinoceronte! ¿Qué estás haciendo? Ah, no. Pensé que me pegaba. No, po. ¡Oh, qué bonito caballero! ¡Oh! ¡Sí pega, pobrecito! ¡Déjalo! ¡Pobrecito yo! ¡Que me pegó! ¿Qué otro? ¡Finch! ¡Viene para que... ¡Oh! ¡Lo adopté! ¡Lo adopté! ¡Finch! Se llama. ¡Me lo llevo! ¡No lo mates porque lo adopté! ¡Te lo juro! Ok, mira, acá hay algo. Oye, abre el pajarito de nuestro amigo. Maravilloso. Ok, sigamos. ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos monos? ¿Esos lagartijos? No. No, 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 no. Estos que muerden los tiburones. No, no, no. ¡Pirañas! Estos verdes que muerden. ¡A la derecha! ¡Cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! Me matemos una vez que... Ok, si te da escamas. Escamas. Cuidado. ¡Ay, que me muerde! ¡Uy, te muerde! ¿What? ¡Cocodrilo! ¡Ven acá! ¡Me amane! ¡Me amane! ¡Me amane! Nada, parece. En vano, pero no importa. ¡Vamos de cocodrilo, sí! ¡Ya! Bueno, vamos. ¿Qué cosa? ¡Sofi, Sofi, Sofi, Sofi! ¡Mira, mira, mira! ¿Ah? ¡Wey, what? ¿Qué es eso? Es como una casa en el árbol. Mati, hay monos. Cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Matí? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Él está protegido! ¡No! ¡Pollito, me mojo, me mojo! ¡Están tirando cosas! ¡Están tirando cosas! ¡La zona está protegida! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, qué monos! ¡Los más grandes! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡What the hell? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ven acá! Ok, ¿quién está? El jefe del... El que está en el trono. ¡Uy! ¡Uy, me están tirando cosas! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Yo te los mato! ¡Fueran! ¿En la torre esa de allá? ¡En la torre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Tengo una especie de lentitud. ¡Ay! Gente, conseguí una máscara y... ¡Oh, my God! Hay unos mensos monstruos allá. Sí, tengo una máscara. Ven acá. ¡Ay, qué difícil es subir esta cosa! ¡No hay nadie! ¡Oh! ¡Otro waypoint! Con esto regresamos a casa más fácil. ¡Un paracaídas! ¡Una especie de paracaídas! Toma, el paracaídas que te da que darte lo tujo. Oye, ¿para qué se ve la máscara? Mira, toma, te voy a pasar una. A ver si... Ok. No me da como mucho efecto. A ver qué digamos. Me da prisa minera. ¡Oh! Ahora somos... ¡Una fea! ¡Una fea! ¡Una fea! ¡Una fea! ¿Y si nos camuflamos con esto? ¿Será que no los matan? Eh, vamos. ¡Ay, qué buena! Sí te sirvió. Hay otro monstruo ahí más encima. ¡Ay, qué miedo! Hay muchos monstruos acá. Eso no pasaba antes. ¿Hay otra máscara allá? ¡Shh! ¡Oh! ¿Escuchas eso? No, no. De nuevo, no. Vamos. ¡Ah! ¿Qué? Viajero Bryna y se fue por atrás del árbol. Está ahí, está ahí, Mati. Está acá, está acá. Está atrás de nosotros. ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡A la agua! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, señores! ¡Ah! ¡Corre! ¡Sópe la agua! ¡Gente, por favor! ¡Dejen su ley para que no pase nada! ¡Los piraños! ¡Por el amor de Dios! ¿Dónde están? ¡Vámonos! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Me voy a jugar! ¡Me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto a las tirañas! ¿Se fue? Sí. ¡Los piraños sacan las piraños! ¡Dios mío! ¡Lo vi! ¡Estaba arriba mío! ¿Por qué tiene que aparecer a cada rato? Cuando yo diga ya, vamos corriendo hacia allá. Ya, 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 ya. Cuidado, que hay unas largas. Ahí está. Mira, mira, mira. Se llama un booty de zumbir. Un booty de zumbir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven acá, un booty! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Es gordito! ¡What the heck! ¡Es mega gordito! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Pégale! ¡Muere! ¡Oh, no! Hay que matar a los monos esos. ¿Los chiquitos? Sí, sí, sí. Pégale. ¿Dónde están? ¡Venga, no, no! ¡Muere! 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 Falta pegarle uno. Falta ese. Yo le pego un booty. ¡Muere! 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 ¡Oh, qué poderoso! ¡Es muy po... ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Listo! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Lo maté! ¡Oh! ¿Qué te dio? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Me dio algo! Dice... Mask of Fate y Solvis Satch. Algo así. Una armadura, algo así. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Yo tengo la del rey! ¡Wow! ¡Oh! ¡La tiré! ¡What! Nuestros súbditos, parece. La máscara que tienes es del rey. ¡Oh! ¡Y lo recupero! ¡Wow! Ven, 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 ven acá, ven acá. ¡Ay, gente! Ok, esos son los descubrimientos. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No hay que dejar que muera, mira, 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 mira. Si tenemos esta, la máscara esta, ya. ¿Sí? Y lanzamos este. ¡Tadán! Mira, nace un mono. Y me da poder. Pero, y si lo quiero de vuelta, así. Prueba con este. También lo tengo. Ah, mira, a ver. Nos da este otro. ¿Cuántos puedo lanzar? Déjame ver. Déjame ver si los puedo lanzar esto al mismo tiempo. Si los puedo lanzar al mismo tiempo a todos. ¿Qué? Es la grulla de Kung Fu Panda, esta la mala. ¿Sí? Mira, eh, chicos, nos devolvemos a la casa porque no había madera por ninguna parte y vamos a intentar por otro lado. Vámonos al pueblo, a ver si encontramos a otro blue, voy a traerse mías. Bromín, perdona que te moleste con tanto pájaro, pero... Sí. Es que el pájaro... Creo que muere, bol, Dios mío. Es hacia... Estas cosas para caída me hacen la vida mucho más fácil. Ay, sí, estos sirven. Un payaso. ¿Un payaso? ¿Cómo que payaso? ¿Payaso? ¡Oh! ¡Sí, cierto, un payaso! Se parece como al del... ¡Oh, oh, oh! Lo maté y me dio un logro. ¿What? Déjeme, mono. Déjeme. ¿Qué les pasa? Qué obsesivos. ¿Qué hizo? ¿Viste? ¿A quién? Vi a Heroine y me transportó aquí. ¿Cómo? ¿Te transportó? No sé, pero mata esto. Dios mío. Ven, 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 ven. Uy, sí, cierto, mucho. Es como una jungla. ¿A dónde entramos, Mati? ¿Ya los vamos sacando? Más, me meto toda la madera que veas. Que veas. ¡Oh! ¡Bruh! Pero no eres el mismo rongo que yo. Entonces tú tampoco, si me veías, bro. ¡Ya! ¡Ya, bodeja! ¡Ay, qué lindo! Hay bichos allá. Pensé que te seguían. ¿Pero qué has hecho? ¡Perdón! No quería darle con el hacha. Pobrecito. ¡Mira, hormigas! Cuidado, no rompas porque ahí viene la hormiga gigante. Mati. Vámonos, vámonos. Mati. Al agua, al agua. Corre por acá, al agua. ¡No, está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Vámonos, córrelo, mamá! ¡Pues, el amor de Dios! No veo dónde estoy yendo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vete! ¡Ay, por qué! ¡Qué pesado! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa? ¿Se fue? Sí, se fue. Vámonos. ¡Oh! ¡Luciérnagas! ¡Bruh! ¡Vámonos, Luciérnagas! No, 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 es para alumbrar la noche. ¡Mati, mira! ¡Una casa! No, no es una casa. ¿Pero es una casa jamoneta? ¿Estás seguro que es una casa y no una cosa...? ¡Oh! ¡Espérate! Ya empezó con la camarita. ¡Hola, Robin! ¡Lo adopté! Ya, lo adopté, ya, 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 ya está. No me lo niegues. Lo adopté, lo amo. No dice así, ya, bueno. Ya voy a adoptar otro por si acaso, por si se muere el primero. Ya lo adopté. Son dos míos. ¿Lobos? Logro. Ah, logro, ¿qué? ¡Oh! Sí me dio. ¡Oh! ¡Oh, mira, un caracol! ¡Un caracol! ¿Aquí estás escondido? ¡No! ¡Ah, me dio slime! No me quejo. Eh, ¿cómo subimos acá ahora? Bro, esto parece como algo... ¿Qué es eso? ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¿Son invisibles? Y te darán alguna cosa, ¿no? Oye, pegan demasiado. ¿Cómo? Bro, creo que me mataron un pájaro, pero no importa. ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Listo, lo tiré! ¡Lo tiré! Ya, cuidado, cuidado, que vienen arriba más. A ver, pajarito, vas a quedarte acá, escondido. Lo escondemos y después lo venimos a buscar a dejarlo a la casa. ¡Ah, que son más! ¡Tres! ¡Ay, que son rápidos! ¡Oh! ¡Oh, guantes! ¡Lápiz Lazuri! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Los veo, sí, los veo! ¡Están buenos! ¡Yoh! Parece como un volcán. Estamos en un volcán. Según mis indicaciones, hay que seguir así. ¡Dios, esto es como un pantano! ¿Qué dices? ¡Oh, un cerdito! Sí, es como un pantano asqueroso. Por seguridad, tenemos un dragón. Podríamos hacer aquí una base, así, como viendo una coneja. ¿Un dragoneja? Ok. ¡Ay, Dios! ¿Por qué se ocurre ese...? ¿Qué? ¡Ahí arriba! ¡What?! ¡Hacia acá, hacia acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¿Qué son estas cosas? No a la cueva, no. Estás loco. Yo se debe haber ido. Vamos. ¿Seguro? ¡Uy! ¿Qué era esa cosa en el cielo? Este me parece como un portal que yo había visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La salida? ¡Entra! ¿Qué pasa? ¡Corre, espera! ¡Cuidado! ¡Hay un bicho ahí! Cuidado con ese bicho grande. Oye, viene el gigantón, ¿eh? No, no nos llevaba a Roblox. ¿Qué es esto? Cuando ahí encuentras portales, te llevan a distintos mundos y este uno de ellos. Yo digo que es muy peligroso estar aquí ahora mismo. ¿Quieres que nos devolvamos? En los comentarios, ¿qué creen que podemos hacer acá? Sí, ¿qué se hace aquí? Vamos, Sofí, volvamos. ¿Volvamos a la casa? Sí, mini transición y nos vemos en la casa. Ok, gente. Estamos aquí pues terminando de colocar unos cuantos cofres en la nueva sala de cofres. Que solo falta el techo. ¡Tadán! Estos son todos los que teníamos. Falta rellenar hasta arriba. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Lo escuchas, Matías! ¡Salta, salta, salta! ¡Me voy al mar! ¿Al mar? Tenemos mar, acuérdate. Por el amor de Dios, que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Déjanos, no destruyas la casa, por favor. Está silbando nomás. ¡Ay, ay! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua, por el amor de Dios! ¡Oh, no! No voy a morir. ¡No, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Cómo le pegó? ¡Muere, muere! ¡Muere! ¿Lo matamos? Se escapó. ¿Se escapó? ¿O lo matamos? No, se escapó. ¿Y qué pasa si lo matamos? ¿Ya no nos molestará más? No sé, pero si está así, ojalá que sea así. Ya está, gente. Terminamos aquí el techito. Miren. ¡Tadán! Ok. Así que de este me voy a encargar. Yo vamos a partir removiendo lo que es la tierra. Y vamos a preparar, obviamente, la tierra. Necesitaré cubos. ¿Para ponerle agua? ¿Qué? ¿Y si hacemos un tipo museo? Claro. Ya está. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Nati? Voy a plantar un poquito de trigo en esta parte. Voy a plantar aquí este lirio eléctrico. A ver qué da. No creo que de mucho, es lo único que tenemos. Somos pobres, Mati, ¿sabes? Estamos pobres de semillas. Pero podremos ir a buscar al pueblo más rato. Ok, chicos. Ya terminamos de colocar todas las ventanas, los cristales de la casa. Y el huerto, pues, tenemos muy pocas semillas. Así que vamos al pueblo a buscar más semillas. Ya está. Vamos bien acá. Vamos a sacar las semillas que tenemos acá. ¡Oh, un aldeano! ¡Hola! ¡Hola, Jeremy! Nos está diciendo algo, dice. Hola, Sophie, Queen y Mati. Un gusto verlos nuevamente. Quería comentarles los problemas que hay en el pueblo últimamente. Han aparecido criaturas extrañas y bestias muy peligrosas. El pueblo ya no es lo mismo. Ahora que estamos ustedes, tenemos algo de paz por aquí. Pero nuestra gente está desesperada. Se cree que es la plantación que tienen detrás de su antigua casa. ¿Podrían ayudarnos? Sí, obvio, los ayudamos. Sí, los ayudamos. Pero qué raro. Sí, 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 rarísimo. A ver. Nos vemos en la próxima aventura en Mundos Bloqueados.